La de Lula, está muy buena. Ah, mi Lula, sí. Bueno, resulta que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, me encanta que el portugués es como español borracho. Sí, Ignacio. Y además el Ignacio, ya bueno, bueno. Mostró interés el señor Lula en una onda que se llama El Viajara Natural, en una entrevista en el periódico de ayer. Ya ven que los políticos te hablan de todo. El producto está elaborado con ingredientes amazónicos, como guaraná, catuaba, mirantá y lleva una gota de mi sangre. Fue presentado por... Con una gota de mi sangre. Es que sí, ese chiste se lo robé a broso. Un día que fueron hace mucho, unas chamacas ahí a promocionar pastillas de no sé qué. Y le dice una brasileña, le dice, ¿quieres tú? Y le dice, brosito, no, mi reina, lo sacan de mi sangre. Le dice este medicamento. Pero bueno, Lula, que pronto cumplirá 79 años, ya sabemos por qué está interesado en este tipo de fármacos. Habló sobre la posibilidad de vender el producto a nivel mundial, mencionando que si funcionaba, podría ofrecerlo a otros presidentes. ¡Eh! Sin rasparo a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Oye, yo cedí uno. ¿Qué? Yo cedí un presidente. No, se entiende. Que pronto ya se va de vacas. ¿Qué? No, cabrera. Va a vivir solo. Va a vivir solo. Pues una pastillita, dos pastillitas. Una ayudita, un cariñito. Sí, es una más... No porque no pueda, sino porque quiere más. Exacto, bueno. Como vemos televisión, Dios Dios santo. Aunque la curiosidad de Lula generó diversas reacciones, no se ha demostrado científicamente la efectividad. No sé siquiera demostrarlo yo, bebé. Miren, sí, muy bien, señor Lula. Pues sí, sí. Bueno, pues de una manera recreativa, yo me ofrezco para... Sí, como conejillo. Paciente cero. Como conejillo de indias. Sí, para... Ya no. ¿Qué es lo demás? No, es lo del diario, Gabriel. Es para aguantar la realidad. Este... No, piensas. Y entonces el tema es que ya dijo que lo iba a ofrecer a otros... A otros presidentes. A otros presidentes. A ver quién. ¿Biden? ¡No, Biden no! ¡No, Biden ya! Y estas lunetas... Sí, sí, Biden se las va a acabar viendo una película así que... Y se estaba poniendo la gorra de Trump.